Buenas noches, soy la doctora Nora Rodríguez Pedraza, Presidenta de la Sociedad Mexicana de Radiología y me corresponde presentar esta sesión reglamentaria con el tema TC, colonografía, técnicas, semiología y aplicaciones. Nuestra ponente del día de hoy es la doctora Elena Parlovio de Andrés, su formación académica de licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares y formación en resonancia magnética de la especialidad de radiodiagnóstico en el Departamento de Radiología del Hospital Clínico de San Carlos, Madrid. Sus actividades asistenciales, ella es médica adjunta de la especialidad de radiodiagnóstico en el Departamento de Radiología del Hospital General Universitario José María Morales en Murcia, España. Sus actividades docente ha sido profesora social en ciencias de la salud de la Universidad de Murcia desde el año 2013 a la fecha. Ha sido coordinadora y ponente del curso teórico práctico de ecografía básica en acción formativa. Ha colaborado con diferentes sociedades científicas, ha sido vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen del Abdomen, y de la Sociedad de Radiología de la Región de Murcia. Actualmente es responsable de estrategias de la Sociedad Española de Radiología Médica, el CERAM, desde el año 2020 a la fecha. Sus actividades científicas cuentan con 17 publicaciones en revistas nacionales, 5 publicaciones en revistas internacionales y 19 publicaciones online. Ha participado en el primer y tercer certamen de casos clínicos para médicos residentes del Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia. Ha colaborado en cuatro capítulos del libro y tiene como ponencias en cursos nacionales 87 y en congresos o cursos internacionales 21. Ha elaborado el informe estructurado en estadificación del cárcel gástrico en tomografía. Es miembro de los comités científicos de abdomen de los congresos nacionales del CERAM. Es revisor de la revista del CERAM desde el año 2008 hasta el 2019. Miembro fundador del grupo Imagen Virtual de Colon en España, Grupo de Cooperación de Trabajo para el Desarrollo de Colonoscopía Virtual en España. Participó en la elaboración de un informe sobre la prevención de cáncer de colon y recto en la región de Murcia, con la Consejería de Sanidad. Por cuestiones técnicas, el día de hoy no podemos contestar las preguntas en tiempo real. Sin embargo, la doctora Elena nos ha pedido que nos las hagan llegar a la sociedad y ella se las contestará personalmente cualquier duda que exista. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, México. Yo soy Elena Parlore de Andrés, española, de una ciudad que hay al sureste español que se llama Murcia. Está al sur de Alicante. Conoce en general a la gente más Alicante que Murcia. Y formo parte del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Morales en Murcia. Soy responsable de estrategia de SERAM y tuve el placer de conocer este año en el 36 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica la doctora Nora Rodríguez. Pasamos un ratito juntas charlando y finalmente de toda esta conversación salió una colaboración para darles a ustedes una sesión que espero que les guste. El tema del que voy a hablar es un tema muy concreto que hay mucha gente, bueno, mucha gente no, que hay gente que lo hace, la tesecolonografía o colonoscopia virtual, pero bueno, también es algo que depende de los países se hace más o menos. Entonces, bueno, mi sesión es tesecolonografía, técnicas, semiología y aplicaciones. Aquí abajo les pongo mi correo electrónico, elenaparlorio.gmail.com, para que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Voy a comenzar definiendo un poquito qué es la... Bueno, decirles que yo empecé a hacer colonoscopia virtual en España en el año 2003, por mi cuenta, y en el año 2005 o más, o 2006, nos juntamos un grupo de radiólogos españoles que eran los cinco o seis que hacíamos colonoscopia virtual en España y creamos un grupo de trabajo que se llamó IBIRCOES, que es imagen virtual del colon España, donde, bueno, pues establecimos nuestras dudas, hablamos de nuestras inquietudes con la técnica, hicimos unos protocolos que tengo que decir que hasta la fecha no los hemos modificado porque han funcionado muy bien. El grupo es IBIRCOES, ya vais a ver a lo largo de la charla que va a salir de su nombre. Ya os he dicho que la tesecolonografía, bueno, creo que en México se llama, hablan de usted, bueno, ya les digo que la definición es colonoscopia virtual o tesecolonografía y es una técnica de escáner realmente, que nos va a permitir obtener unas imágenes de alta resolución del colon utilizando cortes muy finitos y esto nos va a permitir realizar unas reconstrucciones en múltiples planos, reconstrucciones multiplanares y además otras reconstrucciones 3D, visiones endoluminales 3D, gracias a un software especial de análisis de las imágenes. Entonces, yo cuando realizo la prueba, en mi pantalla, cuando nada más darte esa colonografía y utilizar el software, pues me salen todos los parámetros que puedo modificar a la izquierda. Esto depende de cada casa comercial, pues va a salir una cosa u otra. Aquí me salen, ya les adelanto, imágenes en supino, aquí en prono, vamos a realizar supino y prono. Fíjense que estas son visiones endoluminales 3D de la luz del colon, lo que estoy sellando con la flecha. Esta es una visión, una reconstrucción 3D enema de aire y bueno, luego vamos a tener imágenes 2D en los tres planos del espacio. Esto realmente es lo que yo hago con la tesis y colonografía, navego dentro de la luz del colon. Esto verde que hay, lo que marca es la tensión de heces, son restos fecales líquidos, teñidos, que vais a ver luego qué damos contraste ahora. Me gusta mucho la definición, no, Pichard es uno de los, yo creo que de las personas que más ha publicado de TC colono es americano y me gusta mucho una definición que da porque dice que cuando un colon preparado y distendido adecuadamente, o sea, incide en la importancia de tanto de la preparación previa como la distensión. Cuando estudiamos un colon adecuadamente preparado y distendido, con una TC multidetector, pues los pólipos clínicamente significativos, aquellos mayores de un centímetro, se pueden detectar fácilmente mediante colono TC. Esto es muy importante. Mi compañero del grupo Ibirco, Mario Payés, que ha publicado también bastante, o publicó en su día bastante, hace una definición que me gusta mucho también porque habla del estudio de la pared del colon tras insuflar aire o CO2 por vía rectal con el fin de detectar lesiones, básicamente pólipos o cáncer. Este es nuestro objetivo con esta técnica, detectar pólipos o cáncer. De hecho, bueno, es un tumor muy frecuente el cáncer colorectal y además hay un riesgo de desarrollarlo sin factores de riesgo específicos de un 6% en occidente, que es mucho. En el 70% de los casos, el cáncer colorectal se va a desarrollar a partir del pólipo adenomatoso. Luego hay un tanto por ciento de pacientes, entre un 10-20% que se va a originar a partir de un pólipo aserrado, pero fijaros que el 70% lo va a hacer a partir de un pólipo adenomatoso. Y además quiero que no olviden el concepto adenoma avanzado. Llamamos adenoma avanzado a un adenoma de 10 milímetros o más, o sea, de un centímetro o más, o que tenga componente velloso sustancial o que tenga una displasia de alto grado. Esto era, clásicamente, el adenoma avanzado era la displasia de alto grado. Ahora pues se ha ampliado el concepto, pero fijaros que un adenoma de 10 milímetros o más lo consideramos un adenoma avanzado y yo voy a ser capaz de detectarlo con la tecicolonografía. De hecho, no podemos olvidar la secuencia adenoma-carcinoma porque ya hemos dicho que el 70% se van a desarrollar a partir de un pólipo adenomatoso. Entonces, fíjense en este dibujo, el colon normal tarda en pasar a una adenoma, secuencia adenoma-carcinoma, 5 años, una media de 5 años, y en 10 años va a poder desarrollarse un carcinoma. Si nosotros somos capaces de bloquear la secuencia adenoma-carcinoma, es decir, detectar el adenoma y estirparlo, vamos a evitar que haya un carcinoma colorectal. O sea, que el papel es muy importante. La tecicolonografía, los pasos, bueno, voy a dividir la sesión en una parte B técnica, que es muy importante. Otra de semiología, voy a decir cómo se ven las lesiones, qué aplicaciones tiene hoy día y cómo hacemos un informe radiológico. Voy a intentar explicarlo todo concienzudamente. Vamos a ver. El colon, es muy importante la preparación, la preparación previa y la distensión. ¿Cómo lo vamos a preparar? Pues al paciente días antes, nosotros empezamos tres días antes, si se va a hacer una colon o un jueves, pues el lunes. Empezamos con una dieta baja en residuos, le explicamos al paciente lo que puede tomar y lo que no, le damos una hojita y ahí le damos toda la explicación. Eso lo va a hacer lunes y martes, por ejemplo. Y el miércoles va a tomar solo líquidos, caldos colados, zumos en los que se haya filtrado pues toda la fibra. Y es muy importante que el paciente, aunque tenga residuo fecal, sea líquido. Ahora vais a ver por qué. Nosotros no administramos catárticos, el grupo de Ibirco no administra catárticos porque es importante que la prueba sea sencilla, para el paciente no sea molesta y luego vamos a hacer tensión de heces. Lo importante es que el paciente puede hacer una vida laboral normal. Si tú al paciente le das un catártico, va a llegar al trabajo y se va a tener que meter al baño, si es que puede. Entonces nosotros no los administramos. Le explicamos la dieta, le damos esta hojita, donde le explicamos lo que tiene que hacer tres días antes, dos días antes y un día antes. Ya he dicho que el día antes es solo dieta líquida y luego además, dos días antes por la tarde ya le vamos a dar contraste oral, yodo oral. Y le vamos a dar tres tomas el segundo día por la tarde, después de comer, de merendar y cenar y el último día cinco, después del desayuno, después de media mañana, después de comida, después de la merienda y después de la cena. Simplemente toma 7,5 centímetros cúbicos de diodo, amido, trizoato de megluvina y de sodio, es el que utilizamos nosotros, lo echa en un vaso de agua y se lo bebe después de las comidas, merienda y cena. Se trata de teñir lo que come. Entonces lo toma después de las comidas. Por tanto, el paciente viene a nuestra sala y la enfermera le explica toda la preparación y lo que no y lo que tiene que hacer con el contraste. Ya he dicho que no administramos catárticos, esto varía en los distintos grupos de trabajo. Hay quien le gusta dar preparaciones de limpieza del colon, pero nosotros no las utilizamos porque no nos molesta que haya residuo fecal si está líquido y teñido. Y luego, fijaros, en este estudio, en estos estudios que pongo en estos artículos, había algo muy curioso y es que Pijar, en el 2003, en el New India Journal, para mí fue la publicación, la primera publicación que hubo en la que otros especialistas, como los cirujanos, los internistas, empezaron a hacernos caso a los radiólogos y empezaron a pensar que a lo mejor llevábamos razón con lo de la técnica. Pues en esta publicación de Pijar tenía unos resultados de 94%, o sea, pólipos mayores de 10 milímetros era capaz de detectar un 94% la que es de colono. Y sin embargo, estos tres grupos, o sea, estos tres artículos inferiores, tenían unos resultados mucho peores, 48%, 55%, 53%, ¿por qué? Pues, bueno, no utilizaban contraste. Entonces, es importante teñir las heces. Hay diferentes sistemas de tensión. Hay quien utiliza bario, hay quien utiliza yodo, hay quien utiliza bario más yodo. Nosotros, el grupo Ibirco, decidimos seguir al grupo de Lagi, italiano, grupo italiano, porque nos parecía muy sencilla la preparación. Y nada, era simplemente lo que les he dicho antes, tomar un poquito de gastrografía, 7,5 centímetros cúbicos, después de comida, merienda, cena, el penúltimo día y el último, cinco tomas. Y eso, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pues con esto lo que conseguimos es teñir el residuo fecal. Entonces, a mí me da igual que el paciente no tenga totalmente limpio el colon. Me da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo va a teñir. Con el contraste lo voy a teñir. Te voy a distinguir perfectamente las heces teñidas de un polipo. Estamos navegando, haciendo una visión endoluminal 3D y me encuentro una lesión sobrelevada entre dos pliegues. Hay una lesión, lo están viendo aquí, y yo digo, ¿esto qué es? ¿Un polipo? ¿O son heces? ¿O qué es esto? Me voy a la visión 2D y en la visión 2D, en el plano axial, lo que veo es que está totalmente blanco. Esto es un resto fecal teñido, completamente teñido. No es un polipo. Y sin embargo aquí, en estas imágenes, a la izquierda un cortés agital y a la derecha una imagen en el plano axial, estoy viendo, fíjense que ha quedado residuo fecal teñido a la pared del colon, pero me permite diferenciar esta lesión en el interior del contraste, pero que es una lesión con densidad de tejido blando de partes blandas y es un polipo. La diferencia, heces, completamente blancas, hiperdensas, y el polipo, sin embargo, tejido de partes blandas queda recubierto. Entonces fijaros que es importante el contraste, ahí me parece importantísimo. De hecho, yo empecé a hacer colono en el año 2003 con un equipo, todavía no hacíamos la atención de heces y perdía mucho tiempo. Me costaba mucho más ver, pues, claro, distinguir un residuo fecal de un polipo sin teñir, pues aunque los residuos fecales sean más heterogéneos, puedan tener bordes angulados y el polipo es mucho más redondeado, a veces es prácticamente sin contraste, era muy difícil distinguirlo. Bueno, fijaros la diferencia, bueno, este es el planificador o piloto que hacemos antes de escáner, antes de seleccionar el barrido que vamos a realizar, y aquí estamos viendo, sin embargo, fijaros que tiene contraste oral, pero la tensión no es muy buena, aunque tiene residuos líquidos, pero fijaros que tiene residuo fecal sólido, esta masa que no se ha llegado a teñir del todo. Fijaros aquí en el piloto cómo tiene todo el colon descendente lleno de bolas, con patrón en miga de pan, contenido fecal, ¿de acuerdo? O sea, el contenido sólido se teñe peor, entonces es importante que el paciente pueda expulsar las heces antes de hacer la prueba. Esto suele ocurrir o bien porque el paciente no ha tomado suficiente líquido o porque tenga alguna estenosis, alguna neoplasia estenosante, que eso suele ocurrir, el paciente le hacemos la colono, la tecicolono, porque tiene una neoplasia estenosante y no ha podido expulsar bien las heces. En su día hicimos estos carteles informativos, para que el paciente pudiera leer un poco en qué consistía su preparación. La segunda parte de la técnica muy importante es la distensión, porque yo lo que voy a hacer es conseguir distender el colon lo más que pueda para poder navegar dentro de él. Entonces, yo para eso lo voy a hacer con aire ambiente, que utilizamos estas peras azules, que es una insuflación manual, por supuesto siempre tiene que haber lubricante para sondar al paciente, esta es una sonda Foley de 14, tiene que ser fina, y lo podemos hacer también, una distensión del colon con una insuflación de CO2 en lugar de aire ambiente. Estas máquinas son la gente que aquí en España, los que la utilizan, bueno, yo creo que en Estados Unidos utiliza muchísimo más, yo no la tengo porque esto exige un poco paseo por los despachos, ir a convencerlos de la bondad de la insuflación de CO2 en lugar del aire ambiente. Es verdad que los pacientes toleran muy bien la colono, o sea, los pacientes en general no te cuentan qué horror la prueba que me han hecho, es una preparación previa, pues que básicamente es estar a dieta, no les das catárticos, y luego cuando vienen siempre hay que sondarlos, hay que insuflarlos, con el aire ambiente todo lo que puedas, o sea, lo que el paciente tolera, hasta que el paciente no aguante más por dolor o por molestia, y con el CO2 automático, pues es una máquina muy buena que te permite controlar la presión de insuflación, y cuál es la diferencia entre estos dos tipos de insuflación, pues que el aire ambiente, el problema que tenemos es que está compuesto básicamente de nitrógeno, un 78%, es muy poco soluble, no atraviesa la pared intestinal, sino que se queda dentro de la luz y hay que expulsarlo, a diferencia del CO2 que sí que atraviesa la pared intestinal, pasa por los vasos, llega al pulmón y se expulsa vía respiratoria, entonces es menos molesto para el paciente la insuflación con CO2. Nosotros utilizamos el aire ambiente, no nos va mal, pero es cierto que, bueno, que uno de mis siguientes objetivos es conseguir la máquina, a ver si lo consigo. Mucho menos molesta con cerros. Lo más importante que quiero que se les quede de esto es que, sin una distensión óptima, la colono es muy, es fundamental que la distensión sea óptima para que sea una prueba exitosa, porque si no, el colono está distendido, no nos va a permitir realizar una navegación endoluminal. Siempre que hagamos el sondaje endorectal, ya he dicho que tiene que ser una sonda Foley, y hay que evitar sondas rígidas, porque los casos de perforación que se han descrito con esta técnica es por haber utilizado sondas rígidas. Entonces, le sondamos al paciente, inflamos el balón como mucho, unos 15 mililitros, y en una de las dos posiciones, que ya les he dicho que vamos a hacer supino y prono, hay que desinflarlo para no comprimir posibles tumores rectales. En una de las dos posiciones, tenemos que intentar ver bien la ampolla rectal. Colocamos al paciente de lado, insuflamos, es conveniente, no todo el mundo lo hace, pero antes de sondar al paciente, hacer un tacto rectal, y luego, pues ya les he dicho que vamos a insuflar el ambiente o CO2. Hay de ambiente unos 2 o 3 litros, según tolerancia, las insuflaciones por cada presión que hagamos en la pera azul, en la ampolla, es de unos 50 centímetros cúbicos. Entonces, pues bueno, pues hay que meter al menos 50 insuflaciones. Hay que hacerlo despacio, porque si no a veces se abre la válvula heliocecal, y luego, pues quien tenga CO2, pues utilice el CO2. Esto es lo que tenemos que conseguir. Fíjense, esto es un planificador o piloto de un escáner. Primero hemos hecho en supino, donde vamos a elegir el barrido que vamos a hacer, y una vez hecho, vamos a elegir el plano. Esto es una distensión óptima. Está bien distendido el colon, menos algún tramo, y nos va a permitir realizar navegación 3D. Esto es una distensión pésima. Fíjense que tenemos contraste impregnando la pared del colon transverso, del colon descendente, pero aquí apenas está distendido. Aquí nada. Aquí hay algún tramo, pero esto no nos permite realizar navegación 3D. Esta prueba la vemos en axial, y decimos que no vale para lo que se pretende. Una posible complicación de la insuflación es la perforación, pero fijaros, es muy poco frecuente, mucho menos que con la colonoscopia óptica. Y por eso es importante, tenemos que revisar el ATC antes de... que se vaya el paciente. Yo he tenido un caso desde el año 2003 hasta el año 2022. He tenido un caso aislado de una chica, que además no fue ni perforación, porque yo creo que ahí hubo un paso a través de la pared, alguna laceración de la mucosa, salió un poco de aire fuera, pero realmente nunca encontramos un punto de perforación y la paciente estuvo asintomática. Pero es verdad que puede ocurrir en el 0,03, 0,005%, a diferencia de la óptica, que ocurre en un 0,1, 0,2%. Se ha relacionado, ya os lo he dicho, con sondas rígidas. No hay que utilizar sondas rígidas, hay que utilizar sondas flexibles. Y además, se ha relacionado con la insuflación manual, no con CO2, en pacientes que tienen una enfermedad subyacente. Puede ser una enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es muy compleja para el endoscopista y también para la colonoscopia virtual, porque hay tramos que no se distienden bien. Pero bueno, la perforación se ha relacionado con esto, con enfermedad inflamatoria intestinal, con paciente con divertículos, con enfermedad diverticular, o pacientes con cáncer de colon. Y quiero que atiendan a este último punto, que es la hernia de colon. Bueno, es muy importante cuando estamos... Bueno, este es el caso que les he dicho, que encontramos aire extraluminal, que se reabsorbió solo en un par de días, y no encontramos sitio de perforación, que probablemente fue simplemente por alguna laceración mucosa. Salió un poco de aire y se selló enseguida. Es el único caso que hemos tenido. Pero fijaros, cuando estemos insuflando, muchas de las colonoscopias virtuales nos las van a pedir porque la colonoscopia óptica es incompleta. No han podido pasar más. Llega un punto donde no pasan. No pasan. Las causas pueden ser varias. Puede ser porque haya un tumor que no permite pasar, o puede ser como este caso. Estamos insuflando y me dicen, Elena, que es que no conseguimos, no pasa el aire al colon. Fijaros, de hecho, cómo está casi todo el colon. Poco distendido, excepto la ampolla rectal que va a reventar, y aquí el sigma. Y digo, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Y no me di cuenta, que luego lo veis aquí, esto. Hay una hernia inguinal que contiene parte del sigma, de hecho es la causa, o sea, ellos pasan con el tubo, con el endoscopio hasta aquí, y claro, aquí no pueden pasar. Encuentran un stop. Cuando veamos en el piloto que el paciente tiene una hernia inguinal, no hay que insuflar, no hay que hacer la colonia, porque hay un mecanismo valvular por el que el aire entra, pero no sale y se puede perfurar. Entonces, cuando hay una sospecha de una hernia inguinal que contiene colon, hay que tener mucho cuidado con la insuflación para no producir una perfilación. Hay otras complicaciones que se han descrito, pero son poco frecuentes. Una bacteria inia transitoria, bueno, pues hay pacientes que pueden tener náuseas, dolor torácico, dolor torácico porque les asciende el diafragma con la insuflación, o pueden tener una reacción vagal, o pacientes que han desarrollado una insuficiencia renal por la preparación con catárticos. Nosotros, en general, hemos tenido algún caso, algún paciente que tiene náuseas, algún caso de paciente que se queja de dolor después de la prueba, y el caso este que les he enseñado de aire extraluminal. Pero, en general, no suele haber problemas. Administramos espasmo líticos, sonoglucagón, butilescopolamina, bueno, pues aquí como todo, hay detractores, otros seguidores, nosotros no lo hacemos porque yo soy partidaria de que la prueba sea lo más cómoda posible, sencilla para el paciente, y además, se han descrito casos en los que con los espasmo líticos se ha abierto la válvula heliocecal, y si abre la válvula heliocecal, se nos vacía el colon. Entonces, a mí no me interesa que se hable la válvula heliocecal. Nosotros vamos a utilizar un TC multidetector, esto en cuanto a los protocolos, vamos a realizar un barrido en supino y después otro en prono, o al revés, luego vamos a ver qué criterio seguimos. En pacientes que no se pueden poner boca arriba, digo boca abajo, perdón, podemos hacer el barrido en supino y el otro en decúbito lateral derecha, y luego administramos contraste intravenoso o no. Ahora vemos los supuestos. Bueno, esta es una tabla que hice ya para otra charla, en la que cuento un poco pues como los parámetros para realizar una colon OTC. Nosotros tenemos un 64, pero fijaros que el tiempo de exámenes es en 5 o 6 segundos, o sea, realmente lo que tardas es que el paciente entre en la sala, le insufles, el barrido es muy rápido, en 20 minutos el paciente entra, si le insuflas, hace el barrido en supino y en prono y el paciente sale de la sala. Es importante si le hemos insuflado aire ambiente pues vaciarle un poco cuando se vaya, porque si no el paciente pues va a tener retortijones, dolor abdominal, lo puede pasar. Esto es, yo hago el piloto, elijo el barrido que quiero realizar y fijaros, es muy importante que no se corte el ángulo esplénico del colon. Cortar siempre un poquito más alto, porque fijaros, este caso el planificador está mal hecho, ha cortado casi parte del muslo y sin embargo se ha quedado arriba y yo estoy navegando y me encuentro un agujero. Entonces, es importante seleccionar bien el estudio como aquí en el que el ángulo esplénico va a quedar dentro del campo de estudio, no como aquí que sea corto. Vamos a hacer supino y prono. ¿Por qué hacemos supino y prono? Pues fijaros, porque en un principio hacíamos la técnica sin tensión de heces, entonces en supino al mover al paciente en prono pues las heces se movían, entonces era un dato de que no era un cuello, aunque hay que tener cuidado con esto. Ya hemos dicho que si no se puede poner en prono podemos hacer un decúbito lateral derecho y luego además unas partes que unos tramos del colon van a estar más distendidos en supino que otras que van a estar más distendidos en prono. Entonces, por eso nos va a permitir el cambio de posición, redistribuir el líquido, el aire, las heces y luego hay quien está a favor de si en alguna de las dos posiciones no hemos conseguido que todo el colon se distienda porque a veces sobre todo en sigma con divertículos hay veces que nos queda entrado sin distender podemos intentar añadir un decúbito lateral derecho para ver si conseguimos distender. ¿De acuerdo? Pero esto es opcional. Mirad el ejemplo hemos hecho aquí bueno, os digo que normalmente estos estudios se hacen con dosis bajas de radiación utilizamos menos radiación que para un estudio de abdomen estándar salvo que administremos contraste intravenoso. ¿Por qué lo hacemos a dosis bajas de radiación? Pues porque voy a averiguar la luz del colon me permite utilizar menos radiación y además si lo voy a hacer en un estudio en un paciente de cribado o en un paciente en que no se le va a poder administrar contraste intravenoso o sea, perdón, un paciente en que a ver, perdón, lo vamos a hacer a dosis bajas de radiación excepto cuando pongamos contraste intravenoso ¿de acuerdo? Y eso es importante porque si hacemos un estudio de cribado o un estudio en el que un paciente no se puede realizar una colonoscopia óptica pues primero vamos a intentar que el estudio sea a baja dosis de radiación si ya vemos un tumor hay que meter contraste pues ya no pero de entrada vamos a intentar que los dos barridos se puedan hacer a dosis bajas de radiación. Mirad, esto es un paciente en supino fíjense que aquí estamos viendo el ciego tiene un nivel hidro-aéreo contraste en la parte de clive y como aquí hay un resto fecal que además lo distingo porque es heterogéneo tiene zonas hipodensas dentro que son burbujas de aire fijaros esta forma en lágrima con bordes angulados y en prono ¿qué ocurre? pues que el contraste se va a la parte de clive y también se han movido las heces cuidado porque no todo lo que se mueve son heces mirad, esto es un paciente que vemos en supino tiene aquí esta lesión nódulo de partes blandas y nos parece que en prono se va hacia la parte de clive ¿vale? esta es la parte de clive en prono veis que está aquí la mesa en prono esta es la parte de clive este tramo del colon y veo que se ha movido si está aquí en la pared más de clive y ahora aquí mirad lo que ha pasado este paciente lo que tiene es un pólipo pedicular entonces claro se ha movido ¿qué ha ocurrido en prono? que se ha ido hasta pared en supino estaba en esta es colgandero ¿no? es un un pólipo con un pedículo muy largo entonces en supino está apoyado aquí y en prono está apoyado aquí entonces cuidado con que todo lo que se mueve son heces ¿de acuerdo? los pólipos pediculados cambian de posición y luego mirad aquí también vemos un pólipo en supino parte no de clive y sin embargo en prono digo uy se ha movido esto es un pólipo si se ha movido pero si nos fijamos entonces digo ¿serán heces? digo no es que me parece un pólipo la verdad que es que me parece un pólipo entonces si nos fijamos en otros marcadores del colon estamos viendo aquí el orificio apendicular y lo que ha ocurrido fijaros es que el colon ha girado del supino al prono ha girado ¿vale? esto ocurre con partes móviles del colon el ciego ya sabéis que a veces es muy móvil y en este paciente lo que ha ocurrido es que del supino al prono ha girado unos grados y esto ha hecho que cambie la posición del pólipo pero realmente no es no son heces o sea no es que se haya movido que sea un resto fecal que se ha desplazado no entonces normalmente cuando se moviliza es un resto fecal pero tened cuidado con los pólipos que tengan un pedículo largo o con las rotaciones del del colon mirad este es otro ejemplo de por qué hacemos supino y prono este es un paciente que le hemos hecho en supino está muy mal distendido la verdad había dificultades pero fijaros aquí era se estrechaba la luz parecía como una neoplasia pero en prono fijaros la diferencia o sea esto es un espasmo los espasmos se ven con cierta frecuencia sobre todo en pacientes con enfermedad diverticular entonces aquí en prono ha cambiado la redistribución del aire la distribución del aire y se ha distendido entonces demostramos con el cambio de posición que no es una neoplasia esterosante bueno en cuanto a la administración de contraste intravenoso administramos contraste o no bueno pues depende de la indicación que tenga la colonografía virtual la colonoscopia virtual si es un paciente que sabemos que tiene una estenosis tumoral pues ya directamente hacemos supino con contraste intravenoso a dosis de radiación normal toracoadómino pélvico entonces ahí con el colon insuflado hacemos a la vez la navegación y luego hacemos la valoración del TNM del tumor luego ya hacemos el prono después a baja dosis de radiación solo de la torre ahora si si el paciente es un paciente que no se puede administrar contraste que sabe cuál contraste lo sabemos de sobra pues entonces hacemos supino y prono a dosis primero supino luego es prono a dosis bajas de radiación las dos y luego hay un tercer supuesto que hacemos nosotros que si si el paciente no sabemos si va a tener una neo porque viene por una colonoscopia incompleta pero no sabemos si va a tener una neoplasia pues hacemos primero el prono y vemos el estudio a baja dosis de radiación ¿de acuerdo? y si en el prono a dosis baja de radiación no vemos tumor completamos con supino a dosis baja de radiación y si nos hemos encontrado un tumor pues ya hacemos el supino toracoadómino pélvico a dosis normal de radiación con contraste intravenoso el fin de hacerlo así es que siempre se administre el contraste intravenoso con el paciente en supino porque va a estar más cómodo cuando no hemos podido hacer pinción de heces cuando no hemos podido administrar contraste oral pues el contraste mejora la visualización de los pólipos pero normalmente cuando lo hacemos por cribado no se recomienda administrar contraste y bueno pues vamos a seguir un poquito ese esquema que es lo que he resumido aquí contradicado al contraste intravenoso o alérgico lo que sea pues primero supino y segundo prono bajo dosis de radiación luego el supuesto en que nos hemos encontrado un tumor y en el supuesto en que no sabemos si hay tumor como este de aquí hemos hecho un prono primero no sabemos si hay tumor o no pero en el prono nos encontramos con que hay una neoplasia estáis viendo aquí un engrosamiento tumoral de la pared del colon derecho y además vemos un hígado con metástasis esto a dosis baja de radiación entonces ya ponemos al paciente boca arriba le administramos contraste intravenoso y vemos pues bueno está la bárbula helocecal como tiene un engrosamiento de parte de la pared del colon derecho mamelonado que estáis viendo aquí y bueno como el paciente pues tiene metástasis hepáticas luego tenemos que hacer una interpretación de las imágenes siempre en 3D empezamos correlacionamos con 2D hay gente que prefiere el 2D solo hay gente que prefiere solo el 3D el 3D magnifica la imagen nos ayuda a encontrar lesiones pero luego tenemos que correlacionarlas en 2D deciros que cuando hacemos navegación hacemos en dos direcciones vamos del recto al ciego y luego volvemos ahora os explicamos por qué y luego las ventanas que vamos a utilizar pues vamos a utilizar una ventana intermedia y luego vamos a ver o sea por ejemplo para los pólipos solemos utilizar 2000-0 y luego también hacemos una valoración del estudio en 2D al final de todo el barrido con una ventana de partes blancas fijaros que esto es un mapa una reconstrucción enema de aire donde estamos viendo una neoplasia aquí del colon derecho y esta es el enema de aire Volume Render enema de aire nos permite marcar los pólipos como por ejemplo aquí que tenía un pólipo marcarlo con un circulito y es un buen nos permite hacer un mapa de una polipeptomía entonces nosotros para polipeptomía quiero decir les facilitamos una reconstrucción enema de aire a ellos una imagen donde les marcamos donde hay pólipos para que luego sea más fácil encontrarlos en este paciente además pues como veis teníamos aquí esta neoplasia no solo la del ciego sino aquí también tenemos otra en el recto y luego las ventajas del 3D o del 2D el 3D ya habéis visto que las lesiones más pequeñas se ven mucho mejor pero el 2D el problema que tenemos por valorar las imágenes en 2D solo es que las lesiones pequeñas se ven con más dificultad entonces produce mayor fatiga visual eso sí claro en una imagen en 2D podemos ver muy bien toda la pared del colo hacemos una valoración transmural pero es cierto que produce más fatiga visual este es un ejemplo de un paciente que estamos viendo aquí fijaros una lesión de partes blandas con un pedículo fijaros su pino y prono entonces os quiero poner cómo se ve en 3D a ver si lo consigo ¿veis? empezamos a navegar dentro de la luz del colon y a mí me encanta porque vemos aquí un pedículo vemos una aquí vemos una cabeza de un pólipo y ahora vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta y vamos a ver el pólipo en la otra dirección vemos la cabeza y el pedículo ¿de acuerdo? además hacemos ida y vuelta por esto porque fijaros cuando estamos navegando hay una parte del pliegue que lo que está detrás de los pliegues no lo vemos entonces por eso hace la vuelta lo que está detrás de este pliegue por ejemplo aquí al navegar en esta dirección que no lo vemos lo vamos a ver a la vuelta y aún así hay una parte que se queda sin ver haciendo ida y vuelta lo vais a ver muy bien aquí esta parte detrás de los pliegues de este lado prácticamente no veo si hay un pólipo tengo que dar la vuelta dar media vuelta y verlo por el otro lado ¿de acuerdo? y luego hay diferentes softwares que nos permiten mejorar la búsqueda de los pólipos por ejemplo hay uno que se llama diserción abierta que es un que lo se obtiene o sea en varios software varias casas comerciales lo tienen que es como si abriéramos el colon y lo extendemos le pegamos un corte a lo largo y lo abrimos entonces ¿qué ocurre? pues que vamos a ver muy bien las lesiones da igual que estén delante o detrás de un pliegue pero el problema es que la imagen es una imagen distorsionada de forma a las lesiones y además fijaros que aquí hay una superposición esta imagen de aquí coincide con esta de aquí o sea que bueno tiene sus limitaciones pero es cierto que en este paciente que tenía varios pólipos los veíamos muy bien y este además tiene una neplasia de color la tensión de heces en 3D está muy bien porque luego nos vamos al 2D y vemos si aquí hay algo dentro o no tiñe lesiones digo heces aquí por ejemplo la eliminación electrónica de contraste yo no la hago porque bueno fijaros aquí en 2D y en 3D yo puedo hacer la eliminación de contraste el problema es que a veces pues produce imágenes artefactuales que nos dificultan la valoración o por ejemplo en este caso fijaros aquí ha eliminado muy bien el contraste del colon descendente pero no del ascendente o sea hay una eliminación deficiente yo estoy trabajando y me voy y me da la opción aquí de eliminar el contraste pero fijaros que artefacto me queda que eso me va a dificultar la valoración ¿vale? hay otra opción que es el CAD el CAD lo podemos utilizar para encontrar lesiones pero no está aprobado como primera lectura veis aquí que en una primera valoración pues nos señala lesiones que son posibles pólipos pero también nos señala otras que no lo son entonces produce falsos positivos con lo cual no lo utilizamos como primera lectura bueno ya hemos dicho la eliminación electrónica de contraste y luego hay otras que son la traslucencia la visualización de las ciegas que son otros tipos de software que yo no los tengo y no los conozco vamos vamos a hablar de la semiología rápidamente como se ven los pólipos ya lo hemos dicho los pólipos suelen tener un contorno bien definido redondeado lobulado fijaros aquí estoy viendo la imagen en endoluminal y la imagen de partes blandas bueno puedo utilizar unas ventanas pues de 1500 menos 200 aproximadamente para medirlos en qué segmento encontramos el pólipo recto sigma colon ascendente transverso colon descendente transverso ascendente y ciego y luego pues hay que decir caracterizarlo no sé si pediculado plano aquí estáis viendo un pólipo precioso pediculado y luego tenemos que valorar la densidad de la lesión o sea si es una densidad homogénea eso es un pólipo y sin embargo las heces suelen tener una densidad más heterogénea esto es una visión endoluminal 3D y que vemos aquí una lesión posible que me voy al 2D y veo efectivamente que es una lesión de partes blandas cubierta de contraste es un pólipo pediculado también aquí por ejemplo es una masa que fijaros que tiene una superficie irregular una masa polipoidea en el colon derecho este es un paciente que tiene dos dos lesiones aquí en el colon cuando estamos navegando y vemos claramente que una de ellas es un pólipo está cubierto por un poquito de contraste y aquí además entre la pared y el pólipo hay una burbujita de aire pero sin embargo esta otra imagen que hay aquí hiperdensa blanca son restos fecales tenidos de acuerdo o sea que vemos los dos tipos de lesiones aquí está una lesión pues con unos bordes fijaros angulados no son los bordes redodeados bonitos de un pólipo son heces hay que valorar la densidad ver si tiene densidad de partes perdón de burbujas de aire este por ejemplo parece un poco hipopeliculado pero sin embargo nos vamos aquí y es contraste es yodo colgando como una gota de yodo aquí vale esta es como se ve una válvula heliocecal fijaros los dos tipos de la válvula heliocecal digo los dos labios es una válvula heliocecal tipo labial con sus dos labios estamos viéndolo aquí en 2D y esta es la imagen en 3D que es una imagen preciosa y esta es una válvula heliocecal fijaros que aquí llama mucho la atención ¿qué es esto? vemos parece una masa y sin embargo aquí vemos que es una válvula heliocecal lipomatosa con infiltración grasa fijaros aquí estos son divertículos la diferencia de los pólipos y los divertículos los divertículos se ven como un anillo completo hipodenso a diferencia de los pólipos que es incompleto los divertículos son completos anillos completos ¿de acuerdo? pero nos puede ocurrir como por ejemplo en este caso que veamos lo que parece un pólipo y sin embargo nos vamos aquí a la imagen en 2D y vemos que es un divertículo invaginado y con contenido que protruye en la luz y es un fecalito diverticular ¿vale? pero fijaros que aquí parece un divertículo un pólipo perdón también nos podemos encontrar tumores como habéis visto esto es una masa ¿veis? circunferencial en el ciego que además estamos viendo que tiene una carcinomatosis peritoneal uno mental cake y estamos viendo que hay ascitis una carcinomatosis peritoneal en un paciente como fijaros estamos navegando y de repente se estrecha la luz y hay una masa aquí estenosante que reduce la luz que es esta misma es importante ver las lesiones la densidad porque por ejemplo este es un estudio de mis primeros estudios en un escáner pues muy antiguo en el 2003 donde había una masa endoluminal pero fijaros que tiene una densidad grasa y esto es un lipoma pues gigante esto era otra masa en el colon derecho que estaba en la válvula helocecal fijaros como abre la válvula helocecal está la válvula helocecal los labios con grasa y esta es la masa y a mí me resultaba curioso que no estuviera destruida para ser una neoplasia la válvula helocecal y es porque era un linfoma en un informe por último aparte de encontrarnos los hallazgos pues tenemos que decir si la preparación y la distensión han sido buenas yo siempre digo si hay mucho residuo líquido el residuo líquido no me molesta si está teñido y me deja luz para navegar entonces digo si hay residuo líquido o no si está bien teñido o si queda mucho residuo sólido que me impide hacer una buena valoración hablo de la distensión si me permite o no la navegación 3D o es mala y por supuesto si hay algún segmento no distendido en ninguna de las dos posiciones hay que indicarlo sigma no valorado por ejemplo o un tramo corto de sigma no valorado en ninguna de las dos posiciones pues porque si hubiera una alta sospecha de neoplasia pues tendrán que intentar hacer la colono luego describimos los hallazgos los pólipos vamos a decir si hay masas hacemos el TNM o si hay pólipos y los vamos a clasificar en diminutos que son menores de 6 milímetros entre 6 y 9 milímetros los intermedios y mayor de un centímetro pues los grandes deciros que los pólipos pediculados se mide el eje mayor de la cabeza y los sesiles la base de implantación y luego vamos a decir si hay hallazgos extracolónicos y luego fijaros en la sociedad americana el grupo de trabajo de colono no recomiendan informar los pólipos menores de 5 milímetros o menos los pólipos diminutos porque el riesgo de cáncer colorrectal es muy bajo es de un 1% y sin embargo la ESGAR en Europa sí que recomienda informarlo sobre todo si son mayores de 3 yo al principio me planteaba ¿qué hago con los pólipos pequeños? ahora los informo todos y ya que sea su especialista el digestólogo el que decida lo que hace con eso si lo sigue o no lo sigue yo los informo todos y por último os voy a hacer un breve recordatorio de cómo empezó y de las aplicaciones hoy día cómo empezó la colono que en el año 2003 se inició perdón en el 94 ya se empezó a trabajar con imágenes virtuales del colon pero fue el artículo del 2003 de Pichard que se ha hablado antes del New England Journal of Medicine donde se vio que los resultados de la colonoscopia virtual comparado con la óptica pues eran para pólipos mayores de un centímetro eran mejores los resultados de la colonoscopia virtual igual que los de mayores de 8 y luego los de mayores de mayores iguales de 6 ya caía un poco pero a raíz de esto fue cuando en mi hospital fue cuando se lo creyeron en la colon mi hospital el Morales Meseguer pues empecé a hacerla en el 2003 sin marcaje de heces en el 2004 validamos la técnica con los cirujanos le íbamos a varios congresos y desde 2006 y 2007 en este año esta época fue cuando fundamos el grupo que os he dicho Ibirco de imagen virtual del colon España que es un grupo de trabajo para desarrollar la colonoscopia virtual introdujimos la atención de heces que hasta la fecha no lo hemos cambiado porque nos ha ido muy bien y además fuimos por medio de una beca de serie investiga de la sociedad española de diagnóstico por imagen del abdomen fuimos a varios sitios de España el grupo que éramos de 8 o 10 radiólogos creo que éramos 8 radiólogos pues nos repartimos por España para implantar la técnica en el año 2008 fui a un aquí en Vigo en España hubo un taller de colonoscopia virtual de la European Society of Astrointestinal and Abdominal Radiology ESGAR un taller de trabajo de la tesis colono y fui como tutora participé como tutora en España la técnica la implantó la doctora Rosa Bouzas fue la primera que hizo colono una radióloga en el año 2018 en mi hospital bueno yo he participado en el programa de prevención del cáncer colorectal de la región de Murcia y en el 2008 añadimos a la guía que había pues incluir la colonoscopia virtual como técnica de cribado en pacientes que no se podía realizar la colonoscopia óptica porque no se podían mover porque pacientes pues sobre todo encamados entonces en esos pacientes para realizar el cribado utilizamos la tesis colono en Estados Unidos en el 2008 bueno pues se publicó el ensayo ACRIM 6664 en la que se introdujo por primera vez la colono como una técnica de cribado para polipos en cáncer en la población de riesgo medio la colonoscopia virtual de hecho se hizo muchísima difusión a la técnica tened en cuenta que allí predominantemente la sanidad es privada de hecho bueno pues en Nueva York se hizo mucha difusión en Times Square sobre sobre el ensayo ACRIM y de hecho Obama también salió en los medios diciendo que él se había hecho una colonoscopia virtual ¿no? en el 2018 el American Cancer Society ya ha incluido la colonoscopia virtual o CT colonografía como una técnica de screening de examen estructural o sea porque tenemos los test basados en heces y los examenes estructurales ¿no? que están la colonoscopia la simoidoscopia y la test y colonografía cada cinco años ¿no? esto es muy importante porque le da valor porque la técnica es útil ¿no? que al principio hubo mucha reticencia en España nosotros hacemos pues los test basados en estos hacemos el test basado en en heces en en sangre oculta en heces y ya si es positivo hacen colonoscopia óptica y si ya cuando no pueden pasar o lo que sea hacen la nos piden la técnica a nosotros deciros que por supuesto es el método estándar la colonoscopia óptica que en la mayor parte de los casos nos permite ver gran parte del colon aunque hay un tanto por ciento de colonoscopia en completa que puede llegar al 25% y fijaros que la principal ventaja es que nos permite realizar biopsias y polipectomías sin embargo es una técnica que requiere sedación es invasiva no todos los pacientes quieren hacerse la prueba además hay pacientes de riesgo como los pacientes con enfermedad cardíaca y pulmonar que tienen riesgo de sedación y no se la quieren hacer o con pacientes con trastornos de la coagulación hay pacientes que la preparación la llevan horrible dicen que es lo peor de la prueba y hasta en un 26% fijaros incluso con pistas experimentados pues pueden tener una colonoscopia incompleta que es aquella que no alcanza al ciego hay muchos factores pero uno de ellos muy importante es las estenosis tumorales y fijaros cuando hay una estenosis tumoral hay hasta un 4 o 5% de neoplasias sincrónicas más allá donde son capaces de pasar entonces por eso cuando ellos hay una colonoscopia incompleta da igual que sea por tumor o por otra causa nosotros realizamos la tc colon la tc colonografía es más barata es menos invasiva es más segura no requiere sedación el paciente se hace la prueba y se puede ir a su casa los pacientes la aceptan muy bien ha habido estudios en los que comparan la aceptación de la colono óptica y de la tc colono o colonoscopia virtual frente a la tc óptica y además ya os he dicho que es un excelente mapa para polipectomía y también nos permite ver lesiones extracolónicas ya hemos dicho que las indicaciones pues es una colonoscopia óptica incompleta o cuando está contraindicada o cuando el paciente se niega a la colono en la enfermedad diverticular que es muy compleja para el endoscopista porque el paciente hace muchos puede hacer espasmos y en el cribado hay controversia y también hay controversia en el seguimiento de pacientes con antecedentes de cáncer colorental lo que está claro es que no hay que sustituir a la colonoscopia óptica y en el caso de que lo tengamos que hacer en un seguimiento pues administrar contraste intravectal intravenos y las contraindicaciones muy importantes ya hemos dicho un paciente que tenga una hernia inguinal una diverticulitis aguda no se puede hacer una colonoscopia virtual o testicolonografía hay que esperar seis semanas tampoco se puede hacer una fase aguda de la enfermedad de clono de la colitis ulcerosa ni en el megancolon tóxico ni en un paciente con dolor abdominal agudo ni cuando ha habido una cirugía abdominal o pélvica reciente sí que se puede hacer cuando ha habido una polipectomía no está contraindicada vamos a hacer antes un tc simple para descartar perforación pero cuando ha habido una bioseoendoscópica sí que hay que esperar cuatro o seis semanas para hacer la 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 tc colono ya hemos dicho la la hernia de paredza abdominal por tanto la tc la tc colonografía es una técnica cuyo objetivo es detectar pólipos y cáncer su indicación principal es la colonoscopia incompleta o si esta no se puede realizar tiene ventaja respecto a la óptica aunque el principal inconveniente es que no podemos realizar biopsias es imprescindible una buena preparación del colon y una buena distensión y en Estados Unidos se ha incluido la colonografía tc como una de las técnicas estructurales de que vado en pacientes con riesgo medio de cáncer colorental como llevo muchos años haciendo colono pues bueno pues tengo mucha bibliografía recogida y para estas sesiones que tengo varias no pues he leído bastante la verdad y nada hasta aquí pues todo lo que tenía que contaros espero que que os haya gustado a lo mejor en alguna parte he ido un poco más rápida podéis contactar conmigo para para consultarme las dudas las dudas que tengáis vale bueno pues muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo chau chau Gracias por ver el video.